Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy voy a explicaros por qué he empezado a leerme Juego de Tronos. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana voy a explicaros por qué he decidido empezar a leerme Juego de Tronos. Increíble, pero cierto. De todas las lecturas que tenía en la estantería, algunas novedades súper interesantes que me apetece leer, he decidido empezar a leer Juego de Tronos. Aviso que no aspiro a leerme todos los libros, porque sé que me voy a aburrir antes. Pero he empezado por el primero, que es por donde hay que empezar, por el primero, y la verdad es que me está encantando. Quizás lo que yo más he sentido al terminar la serie ha sido mucha nostalgia. No nostalgia del Juego de Tronos que hemos visto en estas dos últimas temporadas, sobre todo dos, tres últimas temporadas, sino del Juego de Tronos del principio. Ese Juego de Tronos con tanta magia, con esos personajes tan interesantes, con esa imprevisibilidad, esa posibilidad de que pudiera morir cualquiera. Porque si había algo para mí claro al principio del Juego de Tronos, es que no había ningún protagonista, más que el trono. El protagonista del Juego de Tronos es el Trono de Hierro, y punto. Y todas las familias y todos los personajes orbitan alrededor del trono, y el que lo desencadena todo es el trono. Y el auténtico malvado de la serie es el trono. Punto. Y no hay nada más. Eso es algo que me gustaba mucho y que hacía que pudiera morir cualquiera. Que eso es algo que te daba mucho coraje cuando mataban al personaje, que te caía bien, pero que hacía la serie muy imprevisible y le daba unos giros de trama muy guay. Aparte que el autor escribe muy bien. Yo no sé si sabéis mi relación con Juego de Tronos. Ya sabéis que es un género que a mí no me gusta nada, ni ver ni leer, no me va nada a la fantasía épica de este estilo. Pero mi marido se había leído todos los libros, y cuando salió la serie se emocionó mucho. Así que por hacerle compañía y hacer algo juntos, pues empezamos a ver Juego de Tronos. Yo pensaba que no me iba a gustar, pero la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Me vi las dos primeras temporadas de un tirón, y claro, pues me quedé con la intriga. Entonces me dijo mi marido, léete el tercer libro porque vas a enganchar muy bien con las tramas del libro y no te vas a perder. Me leí el tercer libro, me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo, tengo que reconocerlo, porque el autor escribe muy bien, maneja los personajes muy bien, y es un universo enorme, muy rico e interminable. Yo creo que en la cabeza del autor, los Siete Reinos no tienen fin, tiene que ser como una realidad paralela del escritor. Entonces la verdad es que el tercer libro me gustó mucho. Seguí con el cuarto, lo cogí con muchas ganas, pero la verdad es que el cuarto libro me aburrió bastante, porque se centraba demasiado en la figura de Cersei Lannister, que es un personaje que a mí, la verdad es que nunca me ha gustado demasiado, ni en la serie, ni en el libro. Pues eso, quería reencontrarme con la esencia de Juego de Tronos, que creo que es algo que se ha ido perdiendo capítulo a capítulo. No vengo aquí a crear polémica, si os ha gustado el final de la serie perfecto, si no os ha gustado lo siento mucho, porque os habéis tirado un porrón de años ahí, esperando que terminara, y si como a mí os ha parecido que bueno, puede pasar, teniendo en cuenta lo mal que iba la última temporada, podría haber sido bastante peor. Pues bueno, cada uno tiene su opinión y no vengo aquí a crear polémica. He querido leerme el libro por eso, recuperar esa esencia y esa cosa que hacía maravillosa Juego de Tronos. Para mí sobre todo son las muertes, como ya os he dicho. Como no hay protagonista, puede morir cualquiera, y eso hace a la trama muy interesante y muy entretenida. Además, George Martin sabe, sabe escribir muertes. Ha escrito muertes muy chulas dentro de la trama, muy inesperadas algunas, muy esperadas otras, porque es también muy dado a mantener a personajes que no nos caen demasiado bien ahí dentro de la trama, hasta que los mata, pero es verdad que luego cuando los mata les da como su merecido, ¿no? Has sido malo, te has portado mal y aquí tienes tu merecido. Entonces, eso es algo que no me ha gustado demasiado de estas últimas temporadas, que las muertes, en el caso de algunos personajes, han sido un poquito descafeinadas. No han tenido esa epicidad. Creo que algunos personajes se merecían un final muchísimo mejor, muertos y no muertos. Quiero decir, hay personajes que han seguido vivos dentro de la trama y que creo que deberían de haber tenido un final más justo por toda la evolución que han tenido dentro de la serie. Otra cosa que quiero recuperar y que me apetecía recuperar y que he comentado yo mucho aquí con mi marido es cómo a lo largo de las temporadas se han ido perdiendo las frases míticas de la serie, ¿no? Esas frases que al final se han convertido en emblemas de la serie, ¿no? Pues, el Valas Morghulis, un Lannister siempre paga sus deudas... Hace temporadas que no escuchamos lo de un Lannister siempre paga sus deudas. La última frase de Tyrion en la serie debería haber sido Un Lannister siempre paga sus deudas. Entonces, es algo que me gustaba mucho de la serie, que tenía muchos chascarrillos y muchas frases que al final forman parte, ¿no? De la cultura popular, ¿no? Y de lo que es el fenómeno fan, ¿no? Que ha girado alrededor de Juego de Tronos. En el primer capítulo del libro, Catelyn reflexiona sobre esto, reflexiona sobre los emblemas de las casas, ¿no? Reflexiona sobre cómo cada casa tiene su emblema. Y es verdad que al principio de la serie, al principio de los libros, se hablaba mucho de esos emblemas para distinguir a las casas y al final eso se ha ido como perdiendo, ¿no? Esas frases típicas de la serie. Y eso es algo que, pues la verdad, yo particularmente he echado de menos. Os parecerá una tontería, pero es así. Por otro lado, me gustaría ver a ciertos personajes en manos del escritor. Por ejemplo, Jaime Lannister es un personaje tremendamente complicado. Es un personaje muy malvado al principio del libro. Luego empezó a caernos bien y tal. Todo su bagaje, ¿no? Desde el principio de la serie. Y creo que es un personaje que tiene un arco evolutivo muy interesante y creo que es uno de los personajes más complejos de la serie y de los libros. A mí particularmente no era de los que más me gustaba, pero verdaderamente creo que es un personaje complejísimo y que tuvo que ser muy difícil de armar. No sé en manos del autor cómo hubiera terminado y cuál hubiera sido su final y qué hubiera decidido él que tenía que hacer con él. Lo mismo me pasa con Arya, ¿no? Que sí que es un personaje que me gusta mucho. Es un personaje muy interesante, interesantísimo. Desde la primera página del libro, ya sabéis cómo va Juego de Tronos, que un capítulo va dedicado a cada personaje. Y ya he leído un par de capítulos de Arya. Y la verdad es que es un personaje interesante desde el primer momento y es un personaje capaz de enganchar desde el primer momento. Pero que para mí, a pesar de lo fundamental y de lo determinante que ha sido en las últimas temporadas, quizá ha perdido un poquito de fuelle y creo que en manos del autor hubiera dado muchísimo más de sí que en manos de los guionistas, que qué queréis que os diga, han hecho lo que han podido. Voy a empezar con los libros. Si alguien se me quiere unir, estaré encantada. Ahora iré actualizándoos mi lectura por Twitter. Me apetece mucho. He empezado y estoy muy enganchada. O sea que el primero sé que me lo voy a beber. No creo que vaya a ser capaz de seguir con los siguientes, pero vamos a empezar por este a ver qué tal. Y si alguien se me quiere unir a una lectura y a una relectura, pues me parece maravilloso. Quiero recuperar esa esencia porque en las últimas temporadas tenía la impresión de estar viendo una serie que sí, que no estaba bien y tal, pero que para mí no era Juego de Tronos. No tenía exactamente la esencia de Juego de Tronos. Así que a ver qué tal me va con esta lectura. Dejadme en los comentarios qué os pareció el final de la serie, si os habéis leído los libros, si me animáis a leerme toda la saga. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!